¿Qué es la identidad de esta tierra? Tuve dos oportunidades de participar en el foro de investigadores. En el quinto foro presenté los resultados de mi tesis de grado y en el séptimo foro de investigadores tuve la oportunidad de presentar los resultados de mi tesis de maestría y puedo decir que fueron dos experiencias muy significativas para mí, sobre todo en lo profesional. Hola, soy Valentina Canese de la Universidad Nacional de Asunción. Participé en el foro de investigadores de la UNIVE con la ponencia Uso de la tecnología en la licenciatura en lengua inglesa en dos facultades. La experiencia fue muy positiva y realmente me gustó mucho compartir con los colegas que estaban presentes. Quiero agradecer especialmente a la UNIVE y a los organizadores del evento por la oportunidad y el espacio que nos brindaron para compartir nuestros trabajos. El noveno encuentro del foro de investigadores auspiciado por la universidad que convoca a más de 100 investigadores quienes estarán presentando en estos cinco días trabajos de investigación, estudiantes, docentes, investigadores de la universidad iberoamericana como también de universidades nacionales y extranjeras. De todo felicitar, agradecer, apreciar el esfuerzo de la Universidad Iberoamericana y de eso que decían los colegas, de la acumulación de perspectivas durante nueve años. Eso marca un compromiso, una determinación de hacer cosas y llevarlas a cabo que realmente es incomiable y es muy destacable. Entonces, para mí es un evento de particular importancia porque también creo que en esta región se están haciendo cosas muy interesantes y estos momentos nos dan la oportunidad de compartirlo y de conversar entre colegas. Le agradezco muchísimo la participación a los colegas, maestros del derecho realmente, el doctor Carlos Villagraza quien nos acompaña en la Universidad de Barcelona, la profesora Rosana Elealda Silva quien nos acompaña en el país hermano de Brasil, de la Universidad Federal de Santa María y la querida doctora Úrsula Basset, profesora de nuestro doctorado también en Ciencias Jurídicas, ya conocida de la casa, quien va a estar compartiendo con nosotros. ...ante esta pandemia para que la investigación no pare y así lo ha sido porque ha sabido entender que la investigación debe ser el eje fundamental para lograr el desarrollo nacional. Muchas gracias. Gracias.